Si el concurso para nuevos fiscales había sido suspendido por el Consejo de Participación Transitorio y el banco de suplentes elegibles había sido acomodado por el Consejo de la Judicatura cesado, resultaba obvio que no se podía actuar con los mismos insumos viciados. Por tanto, fue un paso en falso la precipitación con que actuó el Consejo Transitorio de la Judicatura en su entusiasmo de inaugurarse en el cargo.